Bueno, vamos a tomar contacto con otro de nuestros móviles, el señor Andrés Martino, que ha decidido hoy estar desde el Centro Provincial de Convenciones, donde se presenta un gran evento para la provincia de Entre Ríos. Andrés, te escuchamos. ¿Cómo estás? Correcto. ¿Qué haces, Susana? ¿Cómo estás? Todo bien. Espero que todo bien. Aquí la verdad que hay muchísima gente. De a poco esto se va poblando. Estamos en el CPC, en el Centro de Convenciones, aquí en este bellísimo lugar, acompañado del presidente de Unión Entre Rienas de Rugby, Nelson Di Palma, y Jaime Barba, representante de Unión Argentina de Rugby. Bueno, mucha gente, todo va tomando color. De a poco se va palpitando lo que va a ser el Seven de la República, en este caso dividido en dos partes. Así es. La verdad, muy contento. Habrá mucha expectativa por mostrar una nueva edición del Seven de la República en Paraná. Bueno, vemos un montón de gente amiga, conocida de los clubes, expresidentes. La verdad que muy lindo el ambiente previo. Bueno, qué bueno es estar acompañado de dirigentes en este caso, porque este es el aperitivo. Después, lógicamente, vendrá la acción, ¿no? Por supuesto. En cancha. Ni hablar, ni hablar. Si algo tiene que ver, o tenemos la posibilidad de renovar la confianza con la Unión Argentina, es gracias a mucha de la gente que está hoy acá presente. Así que, muchas gracias a ellos. Bueno, ¿expectativas? Expectativas, las mejores. La verdad que esperemos que nos acompañe un poquito el tiempo, pero la organización ya está toda perfectamente afinada. Entendemos que va a salir todo bárbaro. Los jugadores ya han hecho su parte. Y, bueno, sería bueno que nos acompañe un buen marco de público. Esa parte siempre es lo que le da el colorido a las tribunas y a los clubes hermosos que tenemos para mostrar. Jaime, bienvenido, más allá de que sos de acá, lógicamente, representando a Unión Argentina de Rugby. Bueno, ¿qué significa estar presente en esta presentación de un evento ya característico de Paraná y de gran nivel? Sí, la verdad que con muchísima expectativa. Muy contento por el rol que me toca cumplir. La verdad que es un honor estar en representación de la Unión Argentina de Rugby en mi ciudad, haciendo el kick-off del Seven, que es una disciplina que ha venido creciendo permanentemente. La verdad que este va a ser el 37-7 que organiza, el 37-7 que organiza la Unión Entrerriana, de 40-7 que se hicieron en la Argentina. Con lo cual, esos números muestran esa mixtura que hay entre Paraná y el Seven, la verdad. Y con mucha expectativa de lo que va a suceder a partir de este fin de semana, no solamente por el Seven, sino también desde el punto de vista del rugby, de poder volver a las canchas, después de los tiempos difíciles que nos han tocado vivir. Vemos con mucha alegría y satisfacción poder volver a estar compitiendo en este nivel. Y esperamos que todo el esfuerzo que ha hecho la Unión Entrerriana para lograr este marco y este evento se pueda coronar en los próximos dos fines de semana. Y nos dé la alegría que el Seven siempre trae al deporte. Uno ya conoce lo que es el Seven masculino, pero lo hablábamos ayer en estudios con Nelson, cómo ha crecido el femenino. De hecho, va a tener su Seven separado del masculino. Esto habla a las claras del crecimiento femenino, no solamente en esta zona, sino que en todo el país. En todo el país y te diría en todo el mundo. Esto es una política que baja de World Rugby, la UAR lo hace propia, la Unión Entrerriana la milita permanentemente. Y la verdad que eso ha demostrado de alguna forma el crecimiento. Ya este va a ser el quinto Seven femenino que se organiza. Y además de eso, también va a haber competencias de 15 el fin de semana cuando se disputa el masculino. Con lo cual, estamos muy orgullosos de todo ese crecimiento. Por ahí andan las jugadoras que también disfrutan de esto de la misma manera que lo hacemos nosotros. Así que la verdad que lo vemos con mucha satisfacción y orgullo. Un placer. Los libero a los dos porque sé que arranca la conferencia de prensa. Un placer. Gracias. Gracias a ustedes y gracias por el apoyo que siempre le dan al deporte. Por favor. Bueno, ahí pasaba el presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, Nelson Di Palma, y también Jaime Barba, que es representante de la Unión Argentina de Rugby. La verdad que aquí ha llegado muchísima, pero muchísima gente. Muy bien, hasta allí. El seleccionado masculino, jugadoras. También del seleccionado femenino, Susana. Así que bueno, todos dispuestos aquí en el CPC para que arranque la conferencia de prensa de este lanzamiento oficial del 7 de la República y se juega este fin de semana en Damas y el próximo se juega para los caballeros. Muy bien, vamos a estar con toda la cobertura. Seguramente, muchas gracias Andrés por este contacto. Que tengas un buen día. Y te esperamos mañana por acá, por ahora litoral. Dale, Su. Muchas gracias. Muy bien, nosotros vamos a tomar contacto ahora con otro de nuestros móviles. Tiene que ver con Victoria Ferla, que sigue trabajando en Concordia ahora con el abordaje territorial. Adelante, Victoria, te escuchamos. ...a este sector. Están todos cordialmente solicitados vecinos en este abordaje.